Y este espectáculo es un espectáculo que le llamamos Gente Común, que responde a la pregunta de quiénes somos los judíos en México, quiénes son estas dos culturas que se amalgaman y que hacen que formemos gente como somos nosotros. No vale la pena, porque tú me quieres, porque es muy poquito, eso no me llena, no me es suficiente, quiero otro tantito. Te quiero mucho, mucho, desde el primer te quiero, amor. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. No vale la pena, corazón, es amor de un rato. ¡Gracias! ¡Gracias! Fanny, estamos muy emocionados viendo esto. ¿Qué es este espectáculo? Perdóname, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo está definido? Mira, es un espectáculo que vamos a llevar a una gira que vamos a Israel en un intercambio multicultural. Y la idea es que cada país lleve algo propio. Y entonces escribí este espectáculo que se llama Gente Común, que responde a la pregunta de quiénes somos los judíos en México. Entonces, como pudiste observar, es un poco el sincletismo de lo judío y de lo mexicano, que pasa de una cultura a la otra con una facilidad impresionante. Y este es un poco lo que estamos tratando de mostrar, que los judíos de México somos eso. Sí somos el Templo Mayor, y sí somos el cótel, y sí somos el ponchito mexicano, y sí somos el talit, y somos todo eso junto. Entonces, en un espectáculo de casi 20 minutos, sin palabras, tratamos de expresar eso, y el Centro Deportivo Israelita se va con este espectáculo a Yerushalayim a presentarlo dos veces, y bueno, estamos felices. Oye, realmente es una experiencia muy especial verlo, y creo que lo que no van a transmitir en palabras, lo transmiten muy bien en imágenes. Simple y sencillamente vamos a tomar telas con rayas. Lo que es el talit y lo que es el poncho mexicano, el zarape mexicano. Exacto. ¿Realmente crees tú que ya empezamos a hablar de esta fusión mucho más fuerte de lo que era antes? Bueno, yo creo que ya nosotros, o sea, las generaciones que ya nacimos en México, y que ya hay varias generaciones nacidas en México, cada vez más somos el poncho y cada vez más somos el talit. Porque así como hay un regreso a lo religioso, también hay un arraigo mucho más importante a lo mexicano. Entonces, creo que la gente, bueno, nosotros lo vamos a entender muy bien, y creo que es muy colorido también para los israelíes y para la gente del mundo que va a estar ahí, ver también la cultura mexicana amalgamada de una forma extrañísima con la cultura judía. Oye, sería tonto preguntarte en qué te inspiraste, pero ¿qué sentiste cuando te inspiraste? ¿Qué sentiste cuando volcaste toda esa inspiración en este espectáculo? Pues, realmente me di cuenta que las imágenes mexicanas y las imágenes judías, en mi vida personal, tienen un peso muy parecido. O sea, me conmueve tanto ver la danza de los viejitos michoacanos, como me conmueve también escuchar el shofar, como me conmueve oír el caracol. Entonces, un poco, pues es la identidad de todos los mexicanos. Digo, en esta ocasión me tocó la suerte de escribirlo y de dirigirlo, pero es una oportunidad que el deportivo nos da también de llevarnos, de mostrarnos en otros lugares. Entonces, que sentí muchas cosas, muchas cosas. Dime tres. Pues muy conmovida, muy identificada y muy... Todo esto de la doble identidad que siempre hemos sentido los judíos, pues se convierte en una. No somos una cosa o la otra, somos esto, somos las dos cosas mezcladas y tenemos que aceptar esa doble... esa doble identidad. O esa doble herencia. Esa doble herencia que tenemos, ¿no? Perfecto. Oye, Batslajá, de veras, mucha suerte y muy lindo espectáculo. Te felicito. Gracias, gracias. Enlace judío. Fíjamos. Fíjamos. . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!